¡Ay Dios mío! ¡Qué bendición tan grande, Mayra! ¡Feliz cumpleaños! Titi Gandinga te ama y te desea muchas bendiciones, mucha salud y muchas cosas bien buenas en tu vida. ¡Ay Dios mío! ¡Data prueba! Milda, mira, fíjame ese galoncito de jugo de guanábana que es que estoy monda y también tengo la tarjeta de los cupones vacía. No puedo ir al supermercado ni nada y ya mismo me llega una visita bien importante. Pues mira, mija, son cuatro pesos y si no los tienes, lamentablemente, pues no. ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué clase de cristiana tú eres? Que ves a una hermana en necesidad y no se te conmueve ese corazón en ayudarla. ¡Ah! Necesidad ni necesidad. Lo que pasa es que tú eres una pesetera, me la paga y pilla. ¡Mira! ¡Imposible que yo haya hecho una cosa así! Ten cuidado con esa lengua que el señor le va a pasar facturas, ¿sabes? Tú vas a tener un juicio bien malo. Yo soy una mujer cristiana y de valores. Eso es que lo más seguro yo no me di cuenta. Tú sabes que a veces uno tiene tantas cosas en la mente. ¡Ah! ¡Embustes! Porque no es la primera vez que tú me lo haces. La última vez yo te dije a ti que eran dos pesos por el joyo de servilleta. Y tú lo que hiciste fue que me diste un peso a mogollado y te fuiste cogiendo con el bollo. Yo tengo que limpiar mi imagen. Porque mi dignidad es primero. Te voy a pagar el peso sucio este. Que yo estoy segura que yo no te lo debo nada. Y ¿sabes qué? Que el señor te perdone por esta injusticia tan grande, ¿sabes? ¡Ah! Babosa, dame acá. ¡Qué loque, suegris! Mira, te traje un jegalito del día del pavo, loca. ¿Ah, sí? Ah, pues espérate. Deja de poner este galoncito aquí que pesa un montón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor tan grande! Yo te voy a aceptar ese jegalito porque a nadie se le puede decir que no. Y menos a una bendición. Dame, ven. ¡Que lo disfrutes! Ay, pero qué cosa más linda, nena. Gracias. Pero quiero dejarte algo bien claro. Usted no es familia mía para estarme diciendo suegri, ¿sabes? Y mucho menos yo soy manejadora de un prostíbulo. Como para estar admitiendo p*** en mi casa. ¡Mama Cantuepilla! ¡Dame el galón de jugo! Primero que nada, usted no me falta el respeto a mí. Así que me va a la voz. Y eso yo se lo pagué a usted. ¡No se embustera que a mí tú no me pagaste nada! ¡Son cuatro pesos! ¡Dame el galón que estoy en cojona! ¡Like! Señora, ella dice que le pagó. ¿Algún problema? ¡Le voy a llamar los guardias! ¡Pues llámalo! ¡Llámalo guardias! ¡Mi c*** me tiene loca! ¡Pero con mi suegra tú no te metes! ¡Ay, Dios mío! Este, carichita. ¿Quieres ir para casa a comer pavito? ¡Dale! ¡Un mundo feliz, riendo y gozando! ¡Un mundo feliz, pasivando! ¡Un mundo feliz, riendo y gozando! ¡Un mundo feliz y sus muñecos! ¡Huemp! 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 ¡Gracias!